Hola chicos y bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel. En este vídeo os traigo un nuevo set de Thomas y sus amigos. Trackmaster Revolución que se llama Juego Set Oficina de Correos. Incluye la locomotora Percy motorizada y un vagón, un sistema de clasificación y la oficina de correos. ¡Qué divertido se ve este set! ¡Vamos a sacarlo de la caja! Esto es el contenido de la caja. Hay muchísimas vías, curvas y rectas. Esto parece ser un puente de apoyo para las vías. Esto es el cambio de carril. Y esta es la pista Start-Stop. Hay dos paquetes que tenemos que llevar de la oficina de correos. Esta es la oficina de correos. Esto es el sistema de clasificación de los paquetes que hay dentro de cada oficina de correos. Esta es la locomotora Percy motorizada. ¡Qué divertido se ve Percy! El siempre viene con el número 6. Por arriba tiene el botón on off. Esto es su vagón. ¡Miren! ¡Se mueve! Esto es para descargar sus paquetes. Y ahora vamos a montarlo. Por si está listo a llevar su paquete. Lo cargamos en su vagón. El otro paquete tiene que encontrarse en la oficina de correos. Y ahora vamos a dejar a Percy que a que lleve su paquete. ¡Mírenlo cómo va! ¡Miren! ¡Miren! ¡Su paquete ya fue clasificado! Y aquí está. Se lo podemos poner en el vagón para que lo lleve. ¡Miren! 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 Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar a mi video. Espero que os ha gustado. Si es así, no se olviden de compartirlo con vuestros amigos. Y suscríbanse a mi canal de Juguetes Cascabel para nuevos videos cada día. ¡Hasta el próximo video!